Hola, mi nombre es Edward Durán y vamos a demostrarles por qué Bobcat es la mejor decisión para su empresa al momento de agregar un programa CAM. En este caso tengo una pieza para trabajarla en cuatro ejes, el cual también agregué un texto para su mecanizado. Iniciamos con un nuevo proyecto donde la fresa y el tipo de máquina serán cuatro ejes. Aceptamos. Selecciono mi plano de trabajo. La forma de mi material será cilíndrico que está en el eje X. Selecciono el origen de la pieza y compenso mi plano de trabajo. En parámetros de máquina voy a funciones adicionales y agrego un grupo de desarrollo. Edito el grupo de desarrollo en diámetro de envoltura, doy clic y usaré diámetro de material y acepto. Ahora, sobre el grupo de desarrollo, ejecuto una función de dos ejes. Señalo la geometría, señalo la tangencia y obtengo una previsualización de la geometría. Selecciono el fondo y acepto. La operación que haré será vaciado, siguiente, siguiente y llego hasta la selección de la herramienta, donde el diámetro de herramienta será de 10 milímetros. En secuencia, es como quiero que la herramienta haga los movimientos. En este caso, usa la opción de vaciado de alta velocidad. En el sobre material será 0 y por cada pasada de base tendrá 5 décimas. Entra al material en espiral y calcular. Obtenemos el vaciado. Luego paso a mecanizar el otro lado de las piezas y tomo la función de dos ejes y selecciono la geometría. El método de selección rápida es selección tangencia. Selecciono el fondo de la pieza. Usaré solo la operación de vaciado. Siguiente, siguiente. En la herramienta definiré que será igual a la función anterior. Selecciono el vaciado avanzado y no tendré sobre medida. Profundidad es de 1 milímetro y calculo. Agregaré un nuevo grupo de desarrollo. Ajusto el diámetro de herramienta. Empresa dos ejes. Selecciono mi texto, el cual diré que la profundidad será de 1 milímetro y el nivel superior será de 75 milímetros. Usaré la presión de grabado. En la herramienta iré a la biblioteca, donde filtro la herramienta en B. Y agregaré esta de diámetro 3.17 con ángulo de 60 grados y calculo. Paso al simulador. Una de las grandes características de Bobcan es su facilidad de programación. El cual no importa la complejidad de las piezas, ya que contamos con una programación dinámica y además la curva de aprendizaje de nuestros usuarios es realmente muy corta y que Bobcan es muy intuitivo. Observemos la excelente parametrización de los movimientos. Finalizamos haciendo la marcación de nuestro texto. Este será el resultado final y obtenemos piezas de excelente calidad. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.